Todos sabemos que hay una tremenda escasez de terrenos para viviendas sociales en Temuco y para las casas y por lo tanto este comité que tiene un terreno, a nuestro juicio requiere tener el apoyo necesario para que puedan construir sus viviendas. Ellos están en un sector donde hay una calificación ambiental para 1.800 viviendas y hay apenas 1.200 construidas y el proyecto de ellos es de 159, por lo tanto están absolutamente dentro de los márgenes de la resolución de calificación ambiental y por eso es que no vemos razones para que se le ponga tantos problemas de ese tipo en la región de la Araucanía. Una de las grandes cosas que venimos a acelerar es un poco la voluntad o la boca voluntad que tiene el Servio frente al proyecto del portal San Francisco, en donde se nos ha trabado solamente en burocracia y en peticiones de cosas técnicas que no son tan relevantes para el comité. Así que según la respuesta que nos dio el subsecretario de vivienda es que él se compromete en acelerar el proyecto para que esté calificado en octubre para el segundo llamado de postulación al fondo solidario para nuestras familias. El proyecto ha tenido una serie de procesos que en el tiempo se ha dilatado y que en consecuencia lo que estamos buscando nosotros es que efectivamente cumpla con todas las condiciones técnicas, económicas, sociales, para que en consecuencia el proyecto pase al proceso que corresponde, que es el proceso de evaluación por parte del Servio, para que efectivamente nosotros tenemos plazos para lo que son el fondo solidario de elección de vivienda y el próximo plazo de revisión de proyectos con calificación es en el mes de octubre.